licuado para bajar dos kilos en una semana vamos a utilizar cinco ramitas de flor de nabo en otros países lo conocen como Brasica Rapa una rebanada de piña sin la cáscara y sin el centro medio vaso con agua vamos a licuar los ingredientes por varios minutos vamos a la preparación lo vamos a licuar por varios minutos este licuado se lo van a tomar en ayunas durante un mes si usted padece de la tiroides se lo va a tomar únicamente un día sí y un día no o sea en lugar de un mes nada más van a ser 15 días si no padece de la tiroides se lo va a tomar diariamente por un mes me lo voy a tomar si se toman este licuado diariamente habrá pagado dos kilos en una semana gracias por darle manita arriba si este vídeo te gustó suscríbete y compártelo